La vida nos ilumina, la noche no se enojó Por supuesto, Nati de Dina Guapi, buen día, Minutri, firmes acá desde Dina Todo nevado hoy, qué lindo, Nati, qué lindo Nati, la tenemos el viernes acá estrenando la nueva sección de invitados Ustedes son los invitados ¿Es un invitado famoso? Sí, ustedes son los famosos Así que van a poder sumarse a través de Zoom Acuérdense que para participar tienen que mandarnos un mail a atodohabito.gmail.com Atodohabito.gmail.com Nos escriben ahí y nos dicen, quiero participar O están esperando que participe Nati primero para ver qué onda Vamos a hacer como hacemos la consulta con los famosos e influencers Son los que son ustedes, es así Bueno, Manuela, Josefina, ahí tenemos el mail Atodohabito.gmail.com Perfecto Josefina dice, buen día desde Córdoba, qué lindo Vamos ahí, bien federal este programa, me gusta que se sumen desde el interior Buen día, buen día Lau, buen día, buen día Mariela, Manuela, Marie ¿Qué más? Acá tenemos en Twitch, sabores intensos Lejano que la conocí el viernes en la charla, qué linda Sil, que fue con su hija, la charla que di en Pilar La verdad que estuvo hermoso y me encanta conocerlos en persona Así que por eso también estoy contentísima con este espacio que vamos a tener acá Para charlar mano a mano Bueno, Maitus también dice, hola André ¿Quién más? Hola desde Mar del Plata, dice Mariana Buen día desde La Plata, Andrea, me encanta Acá Pauzi dice, buen día a la mejor comunidad y Nutri Qué emoción conocerla Nati Nati es famosa, o sea, sorry, pero entre nuestra comunidad es famosa Hola Lau, Marta Mayorano Acá estamos, ahí está Nati con su bebita, mi amor, qué lindo Bueno, vamos a arrancar esta sección que estoy muy emocionada También le vamos a pedir heladera Nati, ¿no? Obvio, heladera, la cena, todo Vamos a hacer la consulta Ya tiene Juana la producción, pero vamos a hacer una cosa de locos Ya tenemos, todo tenemos Y tengo también, hablando de, ahora leo, termino de saludar Y tengo un mensaje re lindo que llegó Mándenos mail, porque ahí estamos en contacto En el Instagram también me pueden escribir Pero tengo tantos mensajes todos los días que a veces se pierde Y acá Juancito me hace de asistente, entonces me pasa los mails que ustedes me mandan ¿Qué más? Vamos a escucharte y aprender Dice Marie, qué lindo, buen día a la... Hoy va a estar Nati, no, el viernes está Nati Hola desde Orán, Salta, qué hermoso, Flor Bueno, desde Misiones, buen día, Daniela, me encanta, me encanta Por acá en Instagram también están todos saludando Hola, hola, hola Acuérdense a la gente de Instagram que si quieren verlo prolijito Lo pueden ver desde YouTube, desde Twitch Y el Instagram de Telefe está activado también También saludamos a la gente que está ahí en el Instagram de Telefe Viendo el programa prolijamente, cómo sale al aire Buen día, el agua acá con el mate Dice Adri, yo también, matecito Quiero que invites a Mechi de Gaucho Verde para escuchar la junta Sí, obvio, me encanta Podemos invitar a Mechi a punto que es Mechi es una nutri, es la nutri que una de mis mejores amigas Y tienen con su marido este proyecto de huerta orgánica en su casa Se transformó en... es un campo su casa Hermoso Bueno, hermoso, hermoso, todos los saludos Voy a leer este mensaje que llegó el otro día Buen día, soy Juli Siris, tengo 19 años Estoy estudiando licenciatura en ciencias químicas en la UBA Hace un poco más de un mes me detectaron intolerancia a la lactosa Después de más de dos años de estar en consulta, en consulta y haciéndome estudios Sí, vocele aquí, endoscopía Tuve una etapa durante la pandemia en la cual Tuve una pésima relación con la comida y el deporte En la cual comía muy pocas calorías diarias Entrenaba mucho y vivía en un ciclo de restricción, atracón, culpa Fue muy difícil poder cambiar esos pensamientos y hábitos que tan arraigados tenía Pero justamente el informarme y tomar conciencia de la importancia de la alimentación Y en todo lo que influye me hizo ver y querer apuntar a un cuerpo más sano y no más lindo Y justamente por eso me encanta el programa Que da otro enfoque en la alimentación, los hábitos Y que se puede tener un cuerpo sano y lindo sin llegar a extremos Me súper interesan estos temas y su vinculación con los diferentes ámbitos de la medicina y lo emocional Me encantaría poder participar en el programa algún día Desde ya muchas gracias por leerme ¡Qué lindo! Juli, obvio, si tenés ganas responde a este mail diciendo Quiero y sos la próxima ¡Qué lindo! Me encanta Bueno, Juan la llama La necesito más para el desayuno y merienda Me cuesta organizarme Bueno, ahora repasamos si quieren Hoy pensaba repasar un poco conceptos, como siempre Pero también que veamos en el último video que subí Que hablamos del 80-20 Que hablé del 80-20 Vamos a repasar un poco eso Vamos a repasar algunas cositas del programa de Mónica Gatz También seguimos reflotando eso Hoy va a venir Augusto Telias Les cuento, Augusto, de policiales del noticiero Augusto, que es gran asador No saben la comida que hace Augusto Y yo ya estaba preparada Afilando el cuchillo para hablar con Augusto Pero está mal, así que le mandamos un beso Augusto, querido Te mandamos un beso que te mejores, que te recuperes pronto Y te esperamos acá, en breve Cuando tengamos, ahí organizamos agendas Lau, yo estoy, dice Nathalie, acá en YouTube Estoy en descenso de peso Bajé alrededor de 26 kilos Pero no puedo bajar más y estoy desmotivada ¿Qué consejo me darías? Ya que mandes un mail a todo hábito Roba Gmail porque te quiero acá, en esta pantalla O en esta silla, donde sea, para que charlemos Y me parece interesante charlar sobre a dónde queremos llegar Porque no sé cuánto pesas, ni me interesa Pero bajaste 26 kilos ¿Vos entendés lo que es eso? Todo el esfuerzo que hiciste Y sin embargo estás desmotivada Porque querés seguir bajando Entonces, ¿dónde te pusiste el objetivo? Y eso muchas veces uno se lo tiene que preguntar Porque la motivación o la frustración Depende de dónde pusiste la vara Si vos pones la vara muy alta Llegaste hasta acá Pero no pudiste saltarla No pudiste superarla Porque estaba demasiado alta Entonces, mirá si vos te hubieras propuesto bajar 25 kilos O si te hubieras propuesto bajar 10 kilos Y bajaste 26 ¿No es completamente distinto? ¿Cómo lo ves? Pero no, sin embargo Vos querés bajar más ¿Por qué querés bajar más? A ver si me está leyendo Nati en este momento Me gustaría saberlo ¿Por qué? Porque alguien te dijo que tenías que llegar a tal peso O porque vos dijiste Quiero bajar 30 kilos Tengan mucho cuidado A dónde se ponen el objetivo Porque de eso depende Que te sientas frustrado o motivado Que sepas Ah, bueno, listo Llegué y puedo superarlo Y cuando No hay cosa más linda que superar el objetivo Por eso yo siempre les insisto Con esto de Poner la vara bien bajita Y cuando vos lo superás Te sentís recontra motivada Por ende, vas a seguir seguramente No es que porque vos digas Solo voy a ponerme la vara en bajar 10 kilos O ponerme el objetivo en bajar 10 kilos Solo voy a bajar 10 kilos No, nadie dice eso Pero entendés que bajaste un montón de peso Y sin embargo Estás desmotivada ¿Y sabés qué pasa? Estando desmotivada Probablemente puedas abandonar todo Entonces, ojo Porque por esta desmotivación Por querer ir un poquito más Tirás todo por la borda Así que ojo A sostener Es bajo y me mantengo Yo siempre digo que es como una escalerita Esto no es una rampa Es una escalerita Entonces bajo, me mantengo Como me afianzo Porque no es bajé por bajar Bajé porque logré cambiar ciertos hábitos Entonces, logré cambiar ciertos hábitos Me aferro a esos hábitos Que logré cambiar Abrazo esos hábitos Que logré cambiar Y capaz El paquete de hábitos Que vos tenías para cambiar Ya está Es ahí Y es cuestión de seguir haciendo lo mismo Y que siga pasando el tiempo Y seguramente Incluso sigas bajando de peso Si sigue pasando el tiempo Pero si vos te ponés la vara muy alta Vas a exigirte, exigirte, exigirte Y capaz Te restringís demasiado Y esa restricción Te lleva a De todo nada De todo a nada Por acá tratando de sacar El hábito de dulces Post-cena Es una pelea con mi cerebro Todas las noches Bueno, no es que hay que Todos los días erradicarlo Pero bueno Es algo para trabajar Como veníamos hablando A ver qué dice Nati Y acá me contesta Voy a una nutri Que quiere que Ay chicos Te juro que me deprime Me enoja Y me saco con esto Quiere que baje 6 kilos más Pesaba Pesaba supongo 111 Con cambio de hábitos Y yo la realidad Es que me siento bien Con mi peso Y es algo que lo puedo mantener Nati, por favor Te digo O sea Decile a la nutricionista Que ella no es quien Para decidir Cuánto vos Tenés que pesar ¿Por qué? Quiere hacerte bajar 6 kilos más Por favor Chicas Pero pongámonos Un poco en los pies De los pacientes Son personas No son máquinas Que las programas Y decir Quiero que bajes 6 kilos más Dale, sí Quiero que Viste Yo no lo puedo creer Así que Vos Haceme caso a mí Decile que venga a hablar conmigo Si no Decile que te dije yo Que te lo dije acá en vivo Que busque el programa Me parece Que escuche toda la reflexión anterior Pero me enoja Te juro Bueno Decile a Chavo A esa nutricionista Le dice Sigla acá De sabores intensos Por Twitch Nada Y hola No te enojen Lau Pocas cosas me sacan En esta vida Como eso Y la gente Que opina Y la gente Eso Y hace enojar A Laura Viejo Eso O sea Las nutricionistas Restrictivas Que Piensan Que los pacientes Son máquinas Y La gente Que dice Pelotudeces En los poteos Ayer Subí un video Este de La Nutri La Paciente A ver si lo tenemos ahí Que amo La edición De este video Que Justi Le mando un beso a Justina Mi chiquita Mi community manager Que Que me Que me hace Me hace toda la edición Mega de los videos Entonces hacemos O sea Imagínense que yo me cambio Hago de Nutri Hago de Paciente Escribimos un guion Porque yo tengo que grabar Primero todo lo de Lau Nutri Y después todo lo de Lau Paciente Entonces La cuestión es que Subió Puso Este A ver si se escucha El volumen Está 80 Será 20 Ay no sé qué Tan solo apareciera Lau Nutri Tarán Me llamaban Ay no lo puedo creer Lo pedís Lo tenés Esto es parte del 20% ¿No? Depende Si lo pensamos En calidad Si porque es un alimento Vacío de nutrientes Pero no solo hay que Bueno después véanlo Y ahora reflexionamos Sobre esto Como merienda Estás reemplazando Lo mismo que vos comés Habitualmente Que es una tosada Con palta de huevo Por ejemplo No es que te estás comiendo La tosada con palta de huevo Porque hay varios comentarios Respecto a esto O te estás comiendo Un plato con perrito Y que postre el muffin Con dulce leche En este caso Tal vez sí Tendríamos que contarlo Como 20 Pero en este caso Reemplazás la merienda Para disfrutar Sí Ay gracias Estoy ocupada Ahora lo voy a poder Contar Y vos ¿Entiendes que yo te gustaba Sí o sí como 20? Tengo que saber A dónde mirar Porque Ah bueno Como que la Unutri Estaba parada ahí Entonces yo tengo que mirar Para ahí Bueno nada La cuestión Es que hay un montón De comentarios hermosos Y hay gente que dice La música está muy fuerte ¿Y qué querés que haga? Bueno O sea Ya quedó fuerte la música No se puede editar Pero te juro que hay No sé Cinco o seis comentarios Que dicen La música está muy fuerte Tiene subtítulos Léelo Ya vamos a hablar De los haters En un ratito Sigo con el tema Porque estoy afilado Hoy Hoy me levanté Hoy me levanté Estaba con el cuchillo preparado Para atacar los gustos Que siempre me pincha gusto Con sus comidas Y qué sé yo A ver A ver Me levantan el ánimo Dicen los chicos Ay no No, no, no A ver si es lo que pienso A ver si es lo que pienso La amo La amo O sea Cada vez que yo esté De mal humor O enojada Ustedes me pueden poner Este video Esto me llegó O sea Fue el domingo A la noche Se viralizó Se viralizó este video En TikTok Chicos Que Esta pibita hermosa Que se llama María Creo que se llama Me contacté con ella Todo Encima la música Es todo Todo Su baile La amo Está de viaje Regresados En Bariloche Y hay Parece que hay Una fiesta bizarra En Bariloche Y entonces Se hizo un disfraz De íntegra ¿Entendés? Tiene todo El top De bocaditos Las orejitas Con la caja No, no, no Alta fan Consumidora De íntegra La me con Mi alma Le escribí O sea Estuve rastreándola Le escribí Y cuando llegue De Bariloche Le vamos a mandar Un regalito A la casa Creo que todavía No llegó No, no, no La podemos invitar También La podemos invitar Bueno Ahí me están Escribiendo mucho A ver Laura Es modo tronchatoro No la hagan enojar Ana Shea ¿Dónde se firma Para que Lau Reemplace a Flor Bertotti En Margarita Arre Me encantó Tu Lau Nutri Chapulín Colorado Lau Paciente Es buenísimo Yo lo que me divierto No entienden Lo que yo me divierto Haciendo estos videos Que en un momento Los había dejado De hacer Porque acá Como dice Dami Me hace acordar A la de Tik Tok Ja ja A mí Yo invento esta cosa Y después me empiezan a copiar Entonces me hacen la copia barata Y otra cosa que me da bronca Entonces me quemaron El Lau Nutri Lau Paciente ¿Entendés? Y está la otra No es Lau Nutri Lau Paciente Pero es parecido Entonces como que dije Ay no Lo voy a dejar de hacer Porque ahora ya me veo Todas haciéndola Laura va al supermercado Todas van al supermercado Laura hace Lau Nutri Actúa Todas actúan Y es como Chicas Igual mientras sea Dando buenos Dando consejos Del bien No me enoja Tanto Pero Pero me pasa Que no es que me enoja Sino que digo Ay ya está Me lo quemaron Y ya ya quiero hacer otra cosa Pero la verdad es que me divierte tanto Y sé que les gusta Que lo voy a Lo volví Lo retomé Lo retomé Bueno Programo tuvimos el viernes Que vino Ángel Mahler Ya tengo mis entradas Para ir a verlo el 24 A Paramount in Concert Espectacular Imperdible Este concierto En vivo Con más de 60 Músicos en escena Con las películas Y actuación También Porque hay un poco De actuación De las bandas de sonido De las películas más importantes De Paramount Por supuesto Así que el 24 de septiembre Ahí estaremos Ya te reservé niñera Chicos todo Mati está enloquecido Que le encanta Ángel Así que Estuvimos con Luli Que nos contó Ay todavía No lo puedo creer Yo creo que lo de Luli Y la familia Es algo No es normal O sea No sé cuántas personas habrá En cuántas familias habrá En el país Que tienen 10 hijos O sea Es una locura Tremendo Ya la vamos a traer A la mamá de Luli Dijo que Que se prestaba Para hacer Para estar de invitada Acá en En modo paciente No, no, no La voy a aplaudir de pie ¿Qué más? Cuando falta algún invitado Hay que poner estos videos Ja, ja, ja Dale A nosotras nos re sirve Seguí Bueno, ¿qué más? Magui Recaborde Tiene que venir Por supuesto Sil ¿Cuándo viene Magui? Hola, Lau Empecé con la Nutri Luciana Qué lindo Lu Insausti De mi equipo Que es lo más Atiende adultos Y también adolescentes Y niños Es una capa total Ah, o con Lu Escolaro Empezaste Sil No, me parece que empezaste Con Lu Escolaro Bueno Lu Escolaro Que atiende Es una capa Mi equipo son lo más Lu más ñoña Es hermosa El viernes 15 de septiembre Viene Magui Recaborde Manuela dice Pero Lau Vos sos vos La más crack Y aparte Siempre podrán imitar Pero nunca igualar Los quiero Sos única Te podrán imitar Pero no serán iguales a vos Son tan lindas ¿Qué más? ¿Qué más? A ver acá Pausa Uy, acá que están Excelente Laul Adran Sacho Acordate Lo que haces es genial A ver Me quedé Perdón Paus Me desmotiva Lo que haces es genial No te enojes Please Hater Lau Ese A ver Vamos a meternos En la nutrición Que estoy Estoy en modo Papá enojado Lau Ese cupcake ¿Lo acompañás Con un café negro? ¿O con un café con leche? Puede ser también O ahí son muchas calorías Y pasa a ser más el 20 Bueno, buena pregunta Pau Así retomamos Este videito De ayer Que había muchas dudas Del 80-20 El tema de No Recontra Lo haría con un café con leche Porque el café con leche Da mucha saciedad Y lejísimos De tener muchas calorías Pensá que si haces un café cortado Con leche Son 50 calorías De leche Y son 50 calorías Con proteínas Con vitaminas Minerales Entonces Te da saciedad Pero sobre todo Por la proteína Y prefiero que tenga Un poquito de grasa Una leche descremada No totalmente descremada Te va a dar saciedad Te va a dar más saciedad Con un café con leche Que Así sea leche De almendras también Pero Te va a dar más saciedad Ese muffin Con un café con leche Que probablemente Con mate Que Como que Pasa más rápido El mate Así que siempre Cuando Cuando estén Con mucha ansiedad Así como que sientan Ese hambre voraz El café con leche Ayuda De verdad Hacemos un parate Y vemos a Moni Me dicen acá A ver dale Vamos a ver El otro video Sobre los medicamentos Para bajar de peso Quiero saber Que nos cuentes bien Que es lo que tenemos hoy En que pacientes Se recomienda Nosotros tenemos dos novedades En el mercado En los últimos tiempos Después les cuento De lo más nuevo Uno es una pastilla Es por vía oral Que es muy para el compulsivo Con el hidrato Anda muy bien En ese que no puede parar El helado No puede parar Las galletitas El chocolate Podemos decir la droga Naltrexona Naltrexona bupropión Es una mezcla De dos fármacos Muy viejos Muy seguros Bueno Te lo tiene que dar Tu médico Por supuesto Esa es una pastilla Va muy bien Vuelvo a repetir Para el placer Cuando no podés parar Y también para la pizza Con cerveza Porque baja las ganas De alcohol Luego aparece una bisagra Que es la liraglutida Que es una hormona natural Que se libera en intestino Cuando comes Y va al cerebro A decirle Mónica basta Cortala No te quita las ganas De comer No es anorexígeno Es asiógeno Ese ya está Está en el mercado hace rato Es inyectable una vez por día Dura 12, 13 horas buenas Por eso tenés que dártelo Todos los días En general conviene Darlo a la misma hora Y está aprobado Para nenas y nenes De 12 años en adelante Luego La novedad Es que está por salir En Argentina La semaglutida Que es parecido al otro Mucho más potente Dura 180 horas La vida media Entonces te la podés dar Una vez por semana Claro Lo cual también es una ventaja Es más potente Y dura más tiempo Y también es la misma hormona Es parecido Es una copia De la hormona natural Que la lograron Demorar 180 horas Yo creo que Laura Son una bisagra Son una bisagra En el tratamiento De la obesidad Van a competir Con la cirugía bariátrica No de la persona De 180 kilos De la mórbida No, esa sigue teniendo Esa sigue teniendo indicación De cirugía Y en la Argentina Hay excelentes equipos De cirugía bariátrica Estoy hablando Del que tenía Un sobrepeso Y diabetes El que tenía Un sobrepeso Y un infarto Y lo operaban Y después venía El consultorio Desnutrido Esos van a ser ahora Para estos fármacos Fantásticos Con los que llegás A bajar 20 y 30% De tu peso Quería volver a verlo Porque se armó un debate Hay un montón De comentarios Buenos y malos Pero primero Me meten a mí En la bolsa Me mata Porque me dicen Tipo Mercenarias de la nutrición Como si viera El laboratorio Viste ahí Auspiciando este video Cuando a mí Me preguntaron 500 mil veces Que opine Del iraglutin Del semaglutin Estaban todos diciendo La hormona De la Vacuna Contra la obesidad Tipo O sea Dijeron que Al que habría Yo lo vuelvo a ver Y creo que Mónica lo explica Muy concreto O sea Porque dice ¿Cómo va a recomendarlo En niños? Dice Está aprobada En niños A partir de 12 años Es para obesidad Es para sobrepeso Y diabetes Sobrepeso E infarto No te está diciendo Que es para bajar 4 kilos Entonces También viste A veces pasa Cuando hacemos Los recortes Del programa Que la gente Lo ve como Recontra mil Fuera de contexto Ustedes vieron En el programa Lo que fue La cantidad De cosas De consejos La cantidad De hábitos De los que hablamos Solo que Yo elegí Ese recortecito De todos los que había Porque Ella es médica Nutricionista Ella Suele Recomendar O sea Suele Usar como herramienta A los pocos Medicamentos que hay A las pocas drogas Que hay Para bajar de peso Entonces digo Que a mí me parece Que está buena La opinión De ella Como médica Nutricionista No yo Que soy licenciada De nutrición Y que no No voy a recomendar Nunca Porque no puedo Recetar Un fármaco ¿Se entiende? Igualmente me parece Que esta piola Que voy a traer Uno de estos días ¿Sabés a quién? Voy a traer La endóquina De mi equipo A Vicky Garnero Que estuvimos hablando Y batiendo Porque Bueno Por ahí Mónica lo cuenta Muy fácil Y parece como Ella fan Ama Esto Porque yo la escucho Hace 10, 15 años Esperando Este fármaco Pero obviamente Cuando vos lo escuchás Parece como si fuera Una solución mágica O si fuera La única solución De hecho Hace poco Una paciente Me dijo No, la verdad Que había empezado Con esto No me funcionó Y ella también Lo contó Creo En un momento Que un paciente Que le había dicho No me había funcionado Porque sin hábitos Esto no sirve Y justo Esa parte En el video No entró El video Era larguísimo El recorte Para haberlo metido Completo Pues yo en un momento Le pregunto Y le digo Para Esto Solo funciona Como se lo pregunté A propósito Justamente para Dejar en claro Que esto Sin hábitos No funciona Bueno No me avivé De que en el recorte Entrara eso Vean el programa Completo en YouTube Tal cual A toda la gente Que criticó La invito A que vean El programa completo Y a que vean Las cosas valiosas Que dijo Obviamente Puedo estar de acuerdo Con un montón De cosas Que dice Y puedo no estar De acuerdo Con un montón De otras cosas Pero de ahí A insultar A insultarme Encima Tipo Yo hago la pregunta No Mónica ¿Qué opinás De los fármacos? Y tipo Laura ¿Qué bajo caíste? Como ¿Me estás jodiendo? Yo solamente hice la pregunta ¿Por qué me estás puteando a mí? No, no, no No entiendo Y después otra cosa Que ya estoy muy coacheada Gracias a Fer y Nuestro coach Que Hablando sobre Los comentarios negativos Y qué sé yo Ahí está El programa Lo pueden buscar Lo encuentran fácilmente Pero cuando 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 hablamos de esto ¿Viste? De los haters De los comentarios negativos Estamos muy mal No se puede hablar de nada No, no Totalmente Estoy tan coacheada Que Fer me dice Digo ¿Sabés los comentarios Que más me duelen Cuando me dicen Te tenía allá arriba Y obvio que tipo Hubo dos o tres Que llegaron así Tipo Te tenía allá arriba Y ahora caíste A menos diez Y ahora estás Allá abajo Y ahora te dejo de seguir Te tenía allá arriba Y ahora te dejo de seguir Y Fer me dice Nadie Deja de seguir O sea Nadie va a Por una sola cosa Cambiar radicalmente El pensamiento Que tiene de vos O sea No te tenía allá arriba Y Y Probablemente Te tenga allá abajo O Te tiene allá abajo Pero no te No te tenía allá arriba Y Y por eso te tiró abajo O Si te tiene allá arriba No te tiró abajo Pero 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 bueno Nada Tenía casa Si querés llorar Lo que me falta Hoy estoy Estoy muy emocional A ver qué dicen por acá Ay Dios No pierdas tu Tu esencia Nada Nada Estoy Ya que está Aprovecho Y en modo catarsis Viste Ustedes también me tienen Ustedes Me tienen que bancar También Hoy vienen las chicas De Insiders Vamos a hablar de los haters No claro A ver Cuando a veces uno piensa Viste Ay qué lindo Como que viste Estás Tenés tu programa Tenés un millón de seguidores Y todo es color de rosas Yo les juro Que la cosa más triste Que tiene Comunicar Son los haters Porque no se imaginan Lo que duele Imagínense Si vos estás parada Y vas caminando por la calle Y uno te dice Tipo Ey Ignorante Que bajo Caíste Entendés como Tu cerebro Lo recibe ¿Cómo lo vas a recibir? O sea Yo te juro Admiro a la gente Que le hace Espejito Espejito rebotín Si yo no dije nada Descarga tranquila Hay gente que no tiene Nada importante Que hacer de su vida Hoy en día Cancelan a la gente Por cualquier cosa Vamos a salir un poco De la burbuja Ay no entiendo Lo de la burbuja A ver Ah vaya allá arriba viene Es rara la gente A veces no sé Si están viviendo Adentro de una burbuja Estamos muy mal No se puede hablar de nada Bueno ¿Qué más dicen por acá? Me encanta esta canción La chonchona Hola mi vida Te amamos Nutri Cuando la opinión negativa Sea como plata Recibila Si no que pase Te quiero Ay que lindo No te lo tomes personal Todo lo que te dicen Habla de ellos De lo que hay De lo que hay en tu interior No de ti Que linda Te quiero Me encanta Consulta Bueno ¿Cuántas calorías promedio Deberían consumir por día? Ay que lindo Yo no voy a ver A Taylor Swift No Van ustedes acá Algunas de las chicas Que son tan jóvenes La deben re-hatear A Taylor Swift Para dedicarle Una canción Diciendo Bueno Hola María Estación Florestal Canelones Uruguay Que lindo Me encanta tu consejo Gracias María Te mando un besito Bueno ¿Cuántas calorías ¿Cuántas calorías se deberían Consumir por día? Eso no es algo Que podamos responder Así como sería muy Poco ético de mi parte Responderles Ahí si bardenme Si algún día hago eso Y te digo cuántas calorías Tienen que consumir por día Porque es algo Que depende de cada persona ¿Sí? O sea El balance calórico Es muy personal ¿A qué edad Recomendás Que los chicos Empiecen a tomar Leche descremada? Mira Yo creo que La Asociación Argentina De Pediatría Dice A partir de los dos años No estoy segura Pero ¿Sabés qué? No sé Te lo averiguo Flor Yo creo que es A partir de los dos años Igual como que A ver No me parece Como nada esencial Porque a veces En esas guías Cuando uno lo baja A la realidad ¿No? Pensá ¿Qué te aporta La leche descremada? Que no te aporta La leche entera O sea Tiene menos grasa Tiene Hoy la leche descremada Tiene 1% La entera Tiene 3 Pero Esas grasas Vos las podés aportar No sé Con aceite de oliva Entonces de repente No me parece algo esencial Te lo digo yo Que nunca O sea No lo sé Por ende Nunca Nunca lo respeté O sea En algún momento Cambié Y pasé leche descremada Y como bueno Tomá leche descremada Igual que todos Habría que ver también El caso de Si el niño tiene Le cuesta subir de peso Como cositas Pero yo por ejemplo Cuando le doy Cualquier ensalada Pasta Bueno ensalada Tomate Pasta Cualquier cosa Le pongo aceite de oliva Entonces digo Si no le das esas grasas Se las das por otro lado Como no me parece No me parece nada A partir de los dos años Gracias Juan Pero sí O sea Si es antes Y vos le das Aceite de oliva O sea Está bien Pero las guías Dicen eso Lau te hago una consulta Yo a la mañana No me levanto Con tanta hambre ¿Está bien comer una fruta Y un café con leche? Mirá Hablamos un montón de veces De eso Y justo respondo Por acá Que también me preguntaban Del ayuno intermitente Yo creo que eso Es como que uno Tiene que estudiar Su cuerpo Como entendiendo A ver qué necesita Su cuerpo Y qué necesita Cada día No somos todos iguales Y no somos todos iguales Ni siquiera cada día Entonces es súper importante Que escuchemos a nuestro cuerpo Y entendamos Qué necesitamos Si vos Te sentís satisfecha Con una fruta Y un café con leche Está perfecto No tenés que obligarte A comer más que eso Si con eso Te sentís bien ¿Sí? Hay El segundo programa Creo fue todo Sobre desayuno y merienda Y hablamos un poco de esto Y hubo todo Otro donde hablamos Un montón de ayuno intermitente Que también O sea Explico un poco esto No forzarlo nunca Pero entender Si es lo que necesito O no ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Lau Consulta ¿Barrita íntegra Más puñado de frutos secos ¿Va o es mucho? A ver ¿Cómo ir? Va El tema es que Ya la barrita Tiene un montón de frutos secos Si te gusta Comelo Pero yo creo que Con una barrita Ya está Pausis Lau ¿Qué pensás Sobre el cycling carbs? ¿Qué sería? Chicos Ustedes tipo A ver Días más altos En carbohidratos Cuando hay actividad física fuerte Tipo día de piernas No Mirá Los únicos días Que hay que hacer Sobre carga de hidratos Son los días Que vos tenés Una competencia Si Por ejemplo Hacés algún deporte De resistencia Si corriste La media maratón De Buenos Aires El fin de semana Por ejemplo Ahí se recomienda Obviamente Porque tenés que tener Los tanques de carbohidratos Bien llenitos Y eso O sea Tenemos como dos tanques De carbohidratos Uno está en el hígado Y otro está en el músculo Entonces eso va a abastecer A tu organismo A tus músculos Para que puedas hacer ese deporte Pero Solo se recomienda Hacer sobrecarga de hidratos Esos días Después el resto El resto de los días Es tener el equilibrio De carbohidratos Proteínas Grasas Y consumir todos los nutrientes Que uno necesita ¿No? No Y después bajo en carbohidratos Los días de brazos Yoga Tipo Cardio No sé de dónde salió eso Me muero por Mándame Mándame al mail Si tenés algún lugar De dónde lo sacaste Porque jamás lo escuché Y estoy súper actualizada Con todos los nutricionistas Que hacen deporte Voy a invitar otro día A Marcia Onzari Que es una capa Ella es especialista En deportes de resistencia Hace poquito La entrevisté Para una jornada íntegra Que nosotros tenemos Una red de nutris íntegra Que estamos en contacto Con un montón de nutricionistas Somos más de 8 mil nutricionistas Ahí en esa red Y parte de la info Que paso Todos los meses Mandamos newsletters Y hacemos jornadas Con profesionales Son jornadas como Para profesionales Entonces son bastante técnicas Pero Marcia comunica muy bien Y me gustaría traerla un día Para que nos explique un poco esto Anotado Dani Duele Pero no hay que dar identidad Y menos comentarios Que la gente ignorante en el tema Bueno, gracias Lourdes No puedo subir de peso ¿Qué comidas podría comer? Quiero dejar el azúcar Pero no lo hago Porque dicen que Una vez que las dejas Bajás 5 kilos Y no quiero A ver Para mí son dos cosas distintas Una cosa es Si querés subir de peso Y otra cosa es Dejar el azúcar Para mí Dejar nunca es Salvo un novio tóxico Con las comidas Que no son tóxicas Son comidas que en exceso Hacen mal No hace falta dejar Uno puede reducir al mínimo Y entender Dónde se está pasando Pero si el consumo Tuyo de azúcar No es excesivo No tenés por qué Proponerte Dejar el azúcar Nada Come lo menos posible Come cosas poco dulces Que tu umbral dulce baje No tampoco Tampoco no agregues Mucho dulcorante Pero Ay mi mate Todo lavado Pero El hecho de subir de peso Acá lo hemos hablado Un par de veces Que Es todo lo contrario A lo que les digo A las personas Que tienen que bajar de peso Que les digo Bueno Fíjense en la calidad Y también en la cantidad Uno a veces Come sano Pero tiene que achicar Un poquito las porciones Para poder bajar de peso Bueno A las personas Que tienen que subir de peso Les digo lo contrario Tienen que agrandar Un poquito las porciones Para que Medio que el estómago Se estire un poco Y aceptes esa sensación De De tener la panza Un poquito más llena Normalmente pasa Que son personas Que comen poquita comida Y enseguida se llenan Bueno Entonces hay que comer Más seguido Incorporar alimentos De alta densidad calórica Y de alta calidad nutricional Como el aceite de oliva Los frutos secos Tratar de agregarle Bastante aceite de oliva A la comida Y de esa manera Vas a estar agregando Grasas de buenísima calidad Y después Tratar de usar No tanto vegetales crudos Que aporten mucho volumen Sino más bien vegetales cocidos Y en forma de puré Que ahí puedo lograr Meter mucha más cantidad De energía Sin una consistencia Demasiado difícil de masticar Que me va a dar saciedad antes Y con una Digamos Va a tener una fácil masticación Una fácil digestión Y eso Me va a dar más saciedad Me va a dar menos saciedad Y voy a poder ingerir más calorías Así sería Bueno Claro Gracias Perfecto Clarísima la duda Listo ¿Qué más? Pausi Genial Muchas gracias ¿Cuál es el correo? Dale Te lo mando Muchas gracias A todo hábito Arroba gmail Punto com ¿Qué más? La web mejor comer en porciones chicas Pero más veces al día Escuché que dividir las porciones Es mejor para no subir la insulina Pero quiero saber tu opinión Mirá Está buena la pregunta Porque Ni tan tan Ni muy muy Ni tengo que estar todo el tiempo comiendo Ni tengo que Que pasar muchas horas sin comer Porque si paso muchas horas sin comer Y se me baja mucho la glucemia Por ende la insulina Cuando coma Seguramente vaya a tener un pico Con lo cual Es mucho más importante ¿Qué comes? O sea Que esa comida que vos comas Tenga una buena cantidad de fibra Que haga de colchoncito Para que los carbohidratos se dijeran lento Y eso te dé saciedad por más tiempo Que tenga proteínas Que tenga grasas de buena calidad Entonces No vas a generar un pico Y esa curva de glucemia más chata Va a hacer que tengas acida por más tiempo Y por ende Que no estés picoteando todo el tiempo ¿Sí? O sea El que como Termina resolviendo mucho más El tema de Si como Cada cuánto como ¿No? No, no Hay que escuchar al cuerpo Pero digamos Lo que antes se recomendaba Que eran tipo Comer cada dos horas No Se sabe que no Pero tampoco No sé Hacer solo dos comidas en el día Si es que Esas dos comidas están muy espaciadas Y te va a dar Mucho hambre O sea Hablar entre tres y cuatro comidas por día Y obviamente depende la persona Pero Comer Comer porciones chicas Es solo Si tenés que bajar de peso No es comer porciones chicas Sino comer una porción Más chica de lo que venís comiendo Que no es lo mismo Lau ¿Qué tal la mantequilla de maní? Porciones, hidrato, proteína La mantequilla de maní Es grasa Es grasa saludable Con un poco Con bastante proteína Pero Está buenísima La pasta de maní sin azúcar Como para agregar en la tostada Te va a dar mucha más saciedad Va a hacer que esa tostada Se digiera más lento Muchas gracias Es lo más El consultorio abierto Me encantan todos los programas Gracias Pau ¿Qué más? Nunca logro bajar de peso Porque Tengo como una adicción A los hidratos A tracones Ni con la psicóloga Puedo solucionar el problema Vos decís que En esos casos Hay que acudir a los medicamentos No, ni a palo puedo decirte así No, no, no ¿Sabés una cosa además? Que los medicamentos Las drogas que hay Para bajar de peso No te matan El hambre emocional Entonces Vos podés tener La mejor droga Para que sea Anorexígena O sea Que te quite un poco El apetito O saciógena Que es Que pares de comer antes Pero si vos Estás comiendo por emociones ¿Sabés? Que el cerebro Se va a cagar de risa Va a venir la droga Le va a decir Che, pará de comer amigo Y eso es lo que pasa Y creo que eso es lo que Tal vez faltaba aclarar En el video De Mónica Hablando sobre las drogas Para bajar de peso Donde Hay muchos casos Que no funciona Porque El cerebro Pasa por alto Esas señales Y obviamente Que si vos querés comer de más Por más que tengas Todas las señales De saciedad del mundo Vas a comer de más ¿No? Porque Porque estás Saciando Otro tipo de hambre ¿Sí? El hambre emocional Que también es real Y existe Y es 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 uno de los hambres Más frecuentes En el aumento de peso ¿Qué más? Ah, la web Es bueno el probiótico Kyojin Mira No Nunca lo analicé bien Pero Primero no es un probiótico Repasen el programa Que estuvo Gaby Vinderol Acá Tirándonos todas las definiciones De probiótico Es un alimento fermentado O sea O es un suplemento microbiano Probablemente No es un alimento Es un suplemento microbiano Que tiene algunos microorganismos Creo que tiene levaduras A ver si Si vemos que tiene Eh Pero Si te Si te hace bien Son microorganismos Pero no es un probiótico Por definición Porque para que sea un probiótico Tiene que tener La cepa definida La familia de bacterias A la que pertenece Tiene que tener Como el código Tiene que tener un nombre Apellido y DNI Lactobacillus Rhamnosus GG Eso es un probiótico Por ejemplo Si ves que no dice Pero bueno Si sentís que te hace bien No sé en cuánta cantidad También se toma Hay un montón de suplementos Pero miren Es más importante Darle de comer A las bacterias A la cantidad de bacterias Que tenés en el intestino A las bacterias buenas Y que Darles de comer Implica comer fibra Y comer una amplia variedad De fibra O sea Comer una amplia variedad De plantas Comer semillas Comer frutos secos Comer cereales Comer legumbres Comer frutas Comer verduras Darle de comer Para que haya una diversidad Enorme De microorganismos Sanos Que contribuyan A tener tu intestino Bien selladito Para que no pase nada Al sistema Que Comer bichitos O sea Comer bichitos Está buenísimo Pero es como el moño Si vos Tenés una alimentación Variada Con muchas plantas Que le das de comer A tus microorganismos Y a su vez Comés microorganismos Está espectacular Pero una cosa No quita la otra O sea A veces Quieren Ah tipo Quiero tomar el probiótico Porque estoy inflamada Pero No me haces todo Todo lo otro No 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 O sea El probiótico Pero primero El primer paso Es comer saludable Les voy a hacer Un spoiler alert En octubre Estoy armando un taller Mañana Mañana cierro Mañana voy a señar El salón Así que Y quiero Quiero no Porque ya lo tengo Lo tengo charlado A Gabriel Vinderola El taller Yo todos los años El año pasado Hice un evento Presencial Y este año Quiero hacerlo de nuevo Pero va a ser presencial Y virtual Para que puedan sumarse Entonces estoy Por señalar un salón Donde entran 140 personas presencial Y todas las que quieran Online Sorry Entonces quiero que Gabriel Arranque hablando Todo sobre la importancia De la microbiota Que se saquen Todas las dudas Sobre la importancia De la microbiota En la salud Y en la enfermedad Porque todo termina Porque todo termina pasando Por la microbiota Cuando hablamos de obesidad Diabetes Sivo Gastritis Y toda la relación Entre la microbiota Y la salud En general Y después yo decirte Bueno ¿Qué tenés que comer Para tener una buena salud intestinal? Y un taller práctico Que me encanta hacerlo práctico Y obviamente Pasar un rato Va a ser un taller Un evento De tres horas Así que Los voy a tener Al tanto Esta semana Probablemente ya lo defina Y pongamos fecha Y les cuente todo ¿Qué más? Bueno No hace falta Entonces desayunar A ver ¿Pero a dónde me quedé? No hace falta entonces Desayunar sin pan Por ejemplo Por el pico de insulina Ya con agregar proteína Y grasas saludables Estaría ok No Porque si no O sea Claro Esa es la fácil Decís ya listo No tengo pico de glucemia No como hidratos No Está bueno Un hidrato En su cantidad justa Con fibra Con proteína Con grasas saludables Pero hay que comer hidratos Porque son Nuestra principal fuente De energía ¿Qué más? El agua El yogur casero ¿Cuánto dura En la heladera? Creo que dura Una semana Sí Más de una semana No Amo esas preguntas Sí Una semana Lo vas a sentir Más ácido Que igual Gabriel siempre dice No crece nada Malo Donde no hay Como que Si vos lo tenés Cerradito Y ahí No tiene O sea Si el frasco El envase Estaba bien Bien limpio Esterilizado Y demás Limpio Se va a conservar Pero bueno Sí Qué sé yo Una semana Supongo Sea alguna bromatóloga Ahí que nos pueda decir No sé Qué opinas Qué opinas del chucrut Espectacular Alimento fermentado Hola Lau Bases de la ley Hace rato que no No te conectabas Bases de la ley Nada La charla el otro día Fue a sala llena Necesitas un salón Hiper grande Qué lindo El envase Se parece Plástico El del probiótico Es verdad Por eso digo ¿Cuántas gotitas Será? No sé Lau Es una genia Excelente Programa Seguía así Combativa Nutria Hay que restringir Algún alimento Si tenés la insulina Un poco alta Dice la chonchona No restringiría nada Es muy importante El orden en que comes Los alimentos Y la cantidad La cantidad de carbohidratos Y el acompañamiento De esos carbohidratos Que siempre estén Arropaditos Acuérdense El carbohidrato libre Genera pico de glucemia El carbohidrato Tiene que estar arropadito Con grasa Con proteína Con fibra Soy mica No estoy comentando Pero siempre estoy Qué linda Usualmente a la noche Me estoy comiendo De postre Banana con pasta de maní Ingredientes Solo maní ¿Cuál es una porción saludable? Gracias ¿Qué sé yo? El libro de Maggie Recabor de hambre O ganas de comer Es genial Para el hambre emocional Bueno, va a venir Maggie A contarnos todo eso Y a presentar su libro Obviamente Todavía no lo tengo Me lo mandaban De la editorial Y nunca me dijeron Que me lo mandaban Y nunca me lo mandaron Pero bueno Respecto a eso ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la porción? Fíjate vos Y fíjate vos Cuánto es lo que necesitas Capaz comes un pedacito De banana Con un poco de pasta de maní Y ya con eso Sentís tu Tu saciedad Y si estás leyendo El libro de Maggie Ya sabés Si es hambre real La hambre emocional Que el hambre emocional También es real Yogur casero con granola Para el desayuno ¿Le agregarías algo más? Si con eso estás Yo cortaría ahí Me parece que está súper bien Porque la granola Ya tiene fibra Entonces por ahí La fruta la podés comer En otro momento Lau Tengo el ácido úrico alto ¿Qué alimentos me ayudan A regularlo? Bueno Ahí hay que ver Las purinas Que son Están en las células Entonces cuanto más células Te doy la explicación Para que uno lo entienda Cuanto más células Tiene el alimento O sea Cuanto más concentrado está O sea Cuanto menos agua tenga Por porción Va a tener más cantidad De purinas Con lo cual Son todos los alimentos Que están muy deshidratados Los fiambres Las carnes Mirá Ahí tenés Las purinas ¿Locaste? Las purinas Y el ácido úrico Las fuentes de purinas Este Por ejemplo El tomate desecado No es lo mismo que el tomate El tomate tiene agua Tengo menos cantidad De células por porción ¿Se entiende? Menos cantidad De masa De tejido ¿Y qué otra cosa? Bueno Sí Se me vienen a la cabeza Esos ejemplos Y después Entender que hay alimentos Que son beneficiosos Por ver Y las legumbres Son bastante secas Pero también son muy beneficiosas Y obviamente Nada reemplaza La consulta nutricional Así que si por ahí Querés tener Una buena guía Te recomiendo Que saques turno ¿Qué más tenemos ahí? Tengo una dieta vegetariana ¿Qué me recomendás A rasgos generales? Te recomiendo legumbres O sea Si me decís Una sola cosa Que tiene que comer Una persona Que elige No comer más Carnes Es legumbres Huevo No se pasen Del queso Porque después Los vegetarianos Que viven a queso Y a cereales O sea A hidratos Sin legumbres Tienen déficit De proteínas Tienen déficit De minerales A full Legumbres Y quinoa Es un excelente Carbohidrato ¿Qué onda La candidiasis crónica Y la alimentación? Bueno Todo pasa por la microbiota Todo pasa por tener Una variedad En la alimentación Todo pasa por tener Un intestino sano Que me permita Regular Y tener un equilibrio De las bacterias buenas Las malas Y todo Porque la cándida Es un microorganismo Que está Normalmente En nuestro cuerpo Y está En una cantidad baja Que tranquilita Cuando tiene Todo el otro ecosistema De bacterias buenas No pasa nada No genera ningún síntoma Cuando las bacterias buenas Bajan Es como que bajan Esas defensas Sube la cándida Y ahí genera Su sintomatología Hola Laura hermosa Por fin puedo escucharte En vivo Qué linda Pame Gracias Te sigo siempre Y miro todos los programas Grabados Saludos enorme De Neuquén Qué lindo Me encantan sus Mensajes A ver de dónde vienen Dónde viven A ver Qué andan acá En Instagram Hola Laura ¿Qué harina puedo usar? Tengo diabetes tipo 2 No sé con qué cocinar Harina integral Poca cantidad De masa Mucha cantidad De verduras Para compensar Para que no haya Pico de glucemia Que haya mucho Colchoncito de fibra Y también podés usar Harina de legumbres Las legumbres Tienen mucha fibra O sea buscá Todas aquellas harinas Que tengan mucha fibra ¿Qué más tenemos? A ver Les hago Venta de mañana Mañana viene Flor de Gineco Mañana viene Flor Salord Que vengo Rastreándola Hace tanto Ella siempre Con la agenda Llena Súper ocupada Así que mañana No se pierda El programa Que va a estar Espectacular Hacemos unas consultitas Más Pero no quería Dejar de decírselos Es una capa Y vamos a hablar De todo De ginecología De sexo Y alimentación Todo Así A calzón quitado Ruidos 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 Harina de avena Harina de avena Sí Recontra Obviamente Saludos de Mendoza Vení a visitarnos Y a tomar una copa de vino Ay tengo Creo mi primer viaje Sin Gaia Estoy planeando En mi cabeza Es un fin de semana Con amigos En Mendoza Bodeguitas Ya tiene cuatro Ya estoy en condiciones De dejarla ¿Ustedes qué dicen? Un fin de semana Con la abuela De hecho El otro día Se lo tiré Se lo tiré Y le dije Hola Buen día Buen día Mis amores A Roby Sí, sí Me dijeron Mendoza Y Ay sí Qué lindo Tucumán Dice Qué linda Empiezo por Mendoza Te dijeron Mendoza Y te agarró sed Sí, sí Estoy como Acá Con Con un Chardonnay Muy clarito Habría que aprovechar Que mañana Se lanza el previaje Ojo, eh Me había olvidado eso Dato Dato Mañana se lanza El previaje Número No sé De cinco Cien Siete No sé por cuál Vamos del año Pero se lanza Y dicen Que se va a poder Aprovechar A fines de septiembre Octubre Listo Yendo a Mendoza Y en octubre Podrán prepárense En octubre Y fin de largo Ah Así que Nunca la pego yo Con los previajes No, los fin de largo Igual como que no me gusta Yo los fin de largo Me mando al Me mando a guardar Al sillón Claro Es como que todo el mundo Va y viene Y yo me quedo Explota todo Sí, además todo es más caro Viste, no sé Todo Pero lo bueno en el previaje Es que el 50% Después tú Claro Mirá como le hace Que tenés chivo Con el gobierno Me encantaría que te vayas En la época de chivo Me gustaría un clean caja Oficina de turismo Y la doctora de relaciones No, pero es muy positivo Que haya como colaboraciones Para poder viajar un poco más Así que me gusta Bueno, ¿qué más dicen acá? Te escuchaba que estabas muy ¿Me vienes a hacer terapia? Sí, sí Bienvenidos a terapia con Romy Stone Te escuché muy afligida Con el tema de los haters Ay, porque hay veces que me pegan mal ¿Sabes por qué? Porque el día que los haters Me arruinan el día Los odio No, no No le podemos dar Ese, ¿cómo le dicen? Ese lugar Entidad Claro Claro, porque ustedes lo manejan tan bien No Yo me la voy a llorar Como vos tampoco Entonces a nosotras nos tiran Son pocos Y los que nos siguen Claro Son piola Ahora Pero da el comentario A vos que te siguen millón Sí, obviamente Tenés más cantidad Hay de todo Sí, sí, sí Yo lo sé Soy de la teoría Que es muy fácil aconsejar Y no seguir los consejos Porque es como Ay, no le des entidad Yo después leo un comentario Que me dicen a mí Y yo casi lloro Me acuesto O voy y busco como el consuelo Como la verdad Es como Pero esta persona Arroba un dos tres cuatro Me dijo Y no sé quién es Arroba un dos tres cuatro Pero me afectó El comentario de un dos tres cuatro Sí, a mí me odio Porque no suelo estar de mal humor No suelo Viste, soy una persona Que siempre como que Mira, viste El lado positivo Obviamente tengo mis días Pero una cosa Es estar mal Estar triste Porque, no sé Tu mamá está enferma Exacto Y otra cosa Es porque un forro Perdón Te dijo Mercenaria de la nutrición ¿Me entendés? Aparte, te duele Porque no es así tampoco Claro Eso es lo que más Porque eso Porque vos decís Cuando te duele Porque vos decís Yo me equivoqué Yo sé Te juro Re crítica conmigo Yo me acuerdo Una vez subí un video Que dije Ah, cuando lo vi Me empezaron a escribir Sí Yo había hecho Estuve re mala Había hecho un video De la nutrición La paciente Me acuerdo Y yo dije Como que Hablaba del postre Ajá Entonces Pero la paciente Re bestia Yo viste Pero esas cosas Que cuando grabás No te das cuenta Yo dije Me quedé con hambre Dije yo Y como que la nutrición La dejaba comer postre ¿Viste? Re restrictiva Como que el guión Había fallado Con el mensaje El guión falló Porque yo tendría que haber dicho Como que tenía El hábito De comer el dulce Y solo quería comer el postre Porque quería comer el postre Por el hábito ¿Entendés? Bueno, no es tan grave Bueno, pero cuando a mí Me empiezan a comentar Yo dije Qué mal que estuve Lo bajé al video Enseguida Como que Pero me da El reconocimiento Claro Me da rabia Cuando yo El video Toda mi participación Es Mónica ¿Qué opinás De los medicamentos Para bajar de peso? ¿Entendés? Y me critican a mí Está bien Me pueden criticar Porque yo lo subí Pero yo lo subí Porque para ver La explicación Si vos ves todo el contexto Y ni hablar Si escuchaste el programa Que no está cortadito Terminamos diciendo Que eso sin hábito No sirve para nada Es que los recortes Es como las operaciones Pero sí Bueno, de hecho Ella Si vos mirás el video Habla de De que viene a reemplazar El bypass gástrico Como hablando de Que muchas personas Con sobrepeso E infarto Con sobrepeso Y diabetes Se las operaba Entonces ella dice Antes de la operación Es probar con una medicación Claro Es como el paso previo Exacto Pero no si tenés que bajar 5 kilos No si comes por ansiedad No Si tenés un problema Una enfermedad Si tenés obesidad O si tenés sobrepeso Que por ahí No llega a ser obesidad Pero sobrepeso Con enfermedades asociadas Claro Es la indicación Pero bueno Genera un revuelo Tremendo Te cagaron el día Claro Entonces me angustia Me angustia Y me da rabia Que me angustie Y es como que no lo puedo evitar Son las emociones Son las emociones ¿Qué haces ahí? ¿Borrás el comentario? No, ¿sabés lo que me pasa? Claro ¿Qué me empezó a pasar? Porque yo en general No tenía tantos comentarios negativos Como que también Son un montón de seguidores Pero es una comunidad Somos muy cercanos Y Como lo compartimos con Telefe Tukituki Colada Hay gente que no me conoce Voy a dejar de compartir con Telefe Entonces, ¿qué hice? Claro El que más me dolió Que fue el mercenario de la contención Entro Ni me seguía Claro Loquear Todas las cuentas que se haga Tipo Es como medio Yo antes no bloqueaba Porque yo como tipo En mi comunidad Como bueno Es una comunidad sana Claro No bloquea Jamás bloquea a nadie Yo creo que el otro día A todos los que Entré Miré Bueno Si me seguís No Pero creo que las cinco personas Que eran los peores comentarios No me seguían Entonces digo Claro No me conocen No te conocen Aparte mercenaria de la nutrición ¿Qué sería eso? Es una palabra muy divertida Mercenaria Igualmente O sea Si fuese un stream irónico Se podría llamar Mercenaria de la nutrición Me parece un ideón Un ideón registral de la marca Es buen nombre Debería reírme de eso Bueno porque a mí me han criticado Siempre me critican Pero es como que me la re aguanto Como cuando Como yo no soy Nada restrictiva Si Y te puedo decir Bueno ¿Querés comerte un alfajor? Comételo Tipo como que Sería una mercenaria Como diciendo también Viste Ah claro Pero Juran que las marcas O sea que Todas las marcas de alfajores A mí me pagan Porque yo digo Comete un alfajor ¿Entendés? Claro De ese lado como que El laboratorio Claro Que nunca dijimos Una marca del medicamento Ni nada Sí Les pagaron ¿Entendés? Mercenario es el que hace negocio Con todo Intente encontrar negocio En todo Por ejemplo Ah Sos un mercenario De la psicología Y las patologías Y los problemas de la infancia Claro Y no Pero bueno Con eso Ayudo a la gente Bueno sí Yo me dedico a estudiar Y voy a ser psicóloga Y bueno Los traumas de la infancia Vienen a mi consultorio Claro Es verdad que es una palabra Muy graciosa Es graciosa Mercenario De la atención La verdad Creo que por eso Me me Podrías hacer un mini bloque Ahora comienza Y es una parte más irónica Del stream Y yo comiendo tipo Sanguchito de miga ¿Viste? Claro En vez de Tira el chivo Y decís Y como soy una mercenaria Gracias Cazán Claro Antes del chivo ¿Podemos hacer una sección De chivos? Dios mío Y que arranca así Momento mercenario Del stream Es más Le mostraría Toda la Esa gente Le mostraría Todas las propuestas Que me llegan a mí Todo el tiempo Que si fuera real Una mercenaria De la nutrición Aceptaría Todas las marcas Que me escriben Tipo La marca es muy graciosa Porque yo como voy al supermercado Y hago ¿Qué onda? Y justamente Tengo la libertad Y lo amo 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 el contenido Del supermercado Porque como no tengo Ninguna marca Que me auspicie Mi segmento Yo digo lo que quiero Claro Entonces de repente Es fantástico Claro Este pan Es fantástico No tanto Y vos Pero es el que compro yo Claro Entonces como Al tener la libertad Jamás dejaría Que nadie Se meta En ese segmento Porque Nada en realidad Porque Yo te digo De marcas de alimento Tengo tipo Oliobita Aceite de oliva Que me parece Como un genérico Que siempre me acompaña Y nada Y hacemos cosas juntos Y me encanta Y le hago contenido para ellos O tengo cosas Electrodomésticos Y no lo necesito Porque tampoco vivo de eso Claro O sea Tengo mi marca Y me rompo el traste Para hacer guita Con otra cosa No aceptás marcas Por eso Todo el tiempo Me escriben ¿Puedes hacer un Qué onda de este coso? El tic-tac Para la buena Como te pongas mal Que aparezca ella Tengo esa marca Que mirá Todo el éxito En esto De ser personario En esto Estos personarios Escuchame No necesito a nadie Que me venga a poner plata Para que yo opine Yo opino libremente Eso es fantástico Y puede molestar a veces eso Y molesta Pero hasta incluso con A ver Me acuerdo con la ley de sellos Como Vos Porque tenés una marca Y no sé qué Y entonces como que Ah, no puedo opinar Porque tengo una marca Entonces, bueno Pero en su momento Lo super explicaste También Es como Hicimos un programa Todos sobre lo que Sí Lo pueden buscar En la lista de YouTube Sí Pero bueno Nada Lo peor es eso Es cuando te afecta Shake it off Porque si no Sí, cuando te arruina el día Que me acuerdo que ese día Había tenido un día hermoso Como de Viste Decir qué lindo Como el día que tuve Había venido acá Hicía todo hábito No sé qué Después a la tarde Se daba una charla Estuve en la oficina Trabajando en cosas lindas Proyectos lindos Y de repente Cuando empezás a ver todo eso Tipo, te acostás a dormir Angustiada Además yo sueño, sueño, sueño Viste Duermo mal Horrible Pero bueno Después Debería, ¿no? No No, no Porque quizás Es un tema Es un tema Muy, muy Como Que lo llamate ahora Al coach No, no, no Le mandó mensaje a Pedro De estar haciendo coaching O dando clases Te entiendo mucho Con lo de Esto me enoja Y me enoja que me enoje O me pone Es como que es una emoción Con otra emoción Es una guerra de emociones Y es intensamente Queriendo tomar el control Del cerebro Es muy divertido Y se ve en terapia Sí, total Va, es muy divertido Eso es una frustración Obvio Pero eso no le pone Chiste a las traumas Viste que cuando te comentan Algo horrible En un Instagram laboral Decís Ay, capaz Uno de los jefes Está leyendo esto Ah, nos pasa Y tipo se le introduce Esa idea en la cabeza En donde Es una mierda Y me echan por un hater No, pero capaz Tipo no tiene el mismo concepto Como Wow Tuyo, ¿entendés? Yo a veces digo Ay, no, no te creas Que está poniendo esto Nos ha pasado Nos ha pasado No, en serio Pero pará No soy esto No, por ejemplo Cuando empezamos a hacer más O sea, empezaron a publicar En el Instagram de Telefer Y cortes de Insiders Ah, dice A ustedes también le pasa ¿Qué pasó? Obviamente que hay muchas personas Que no nos conocen Y me parece bien ¿Quiénes son? Pues bien El quiénes son Está bien Porque es verdad Quienes somos para muchos Y no salimos de un reality Es como más En nuestro caso Más laburó De nicho periodístico Entonces Por ahí No estás en un programa De tele divertido Y no reconoces Bueno La cuestión es que Cuando empezaron a ver videos De nosotras en Telefe Era como Ah, las sobrinas De un productor Ah, hijas de De donde salieron Mira que se lo han ganado Estas chicas Trabajan detrás Del vidrio ese también Como laburaron Por ahí es como Re inquietante Porque dicen No tienen estudios Es como el Y unas ganas de responder ¿Por qué no entras a mi LinkedIn? Ah No porque haya ido a Harvard Ah Pero Pero soy periodista Pero estudié Tengo títulos Pero bueno Eso es ver comentarios De gente que no te conoce O ni siquiera te sigue Porque hasta en la descripción De los perfiles tenemos ¿Y qué hacen ahí ustedes? ¿Responden? Porque yo creo que sabés Yo un día me tomé el trabajo De ponerme a responder A todos con chistes irónicos Me tomé el trabajo O sea, realizamos el video Pero me tomé el trabajo Yo creo que a veces Me pasa El angustia Viene cuando no respondo Claro Porque te lo guardaste Sí Y le querés responder Y es como que si me decís Tipo Te dicen que te morís Que te quedan tres meses de vida ¡Ay! No sabés lo que sería Y a los lindos también Se respondió No, yo a los lindos Siempre respondo Siempre Siempre Pero agarrate ¿Te imaginas hoy Que estuve Hoy estás afirando Apilada Imagínate así Todos los días A las 24 horas del día Estaría pa, 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 pa. ¿Mercenario a quién? Escupiendo, escupiendo todo. Mirá la mercenaria. Mirá la mercenaria. Te juro, te juro. Es como que siento que, más cuando, viste, sos profesional, es como que tenés que tener como tu cierto... Con respeto se puede responder. Sí, se puede, y con ironía, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero siento que también es darle entidad. Entonces digo, me callo la boca, pero claro, me callo la boca y eso que no escribí. Yo muchas veces escribo, claro, pasa el cuerpo, tal cual, escribo y lo borro después. Como que ya el hecho de escribirlo, ya me liberó. Hay veces que directamente me dan ganas de poner fuck yous. Tipo los deditos. Una vez leí un comentario que le puso Juario a una seguidora, la seguidora la re barreda, viste en sus posteos. Y Juario le dice, hola, Mónica, veo que te molesta mucho mi cara, mi presencia. ¿Por qué no me dejás de seguir? Claro, tipo. Te invito a agarrar el botoncito ese que está blanco y dejarlo azul. Unfollow, total. Pero me encantó porque veo que te molesta mucho mi cara. Le guardeaba todo, la mina. Dejame de seguir, hermana, hacete un favor. Tipo, si te enervo, te descontrolo. No soportás mi voz. ¿Qué haces comentándome? Bueno, decía recién, tipo, te tomás el tiempo de escribir, ayer que subo el video y que estaba alta la música, ¿entendés? No, sí. O sea, había como cinco comentarios diciendo, tipo, muy alta la música. Es como, literal que vos te tomás el trabajo de escribir muy alta la música y cuando pones enviar no pensás como, no, cualquiera que haya puesto eso. Hablemos sin saber. Claro, está bueno. Hay una peli que pueden ver que es la de Ralph 2, muy bonita, y es mucho del mundo de redes sociales. Y está esto, pero en versión tipo toda animada, todo dibujito, que es para niños, pero con un mensaje para el adulto que está metido en las redes, es como, no puedo creer que esta película infantil me está hablando para el mundo de las redes. Así que es muy divertida. Y habla del mundo de internet a los monoconentarios. Pensás que los pendejos, digo, o sea, viven como en su mundo de redes sociales, de comentarios, o sea, están todo el tiempo detrás de eso. Como yo digo, desde la vida personal, no sube nada, de hecho, tengo mi Instagram personal que lo tengo abandonadísimo. Creo que la última foto que subí es cuando vaya a tener un año, no sé. Claro. ¿Qué sé yo? Me parece que es heavy. Como toda esta ansiedad que a uno le genera, como, sí, los adolescentes. Cuando uno lee cosas lindas es como, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Si le das algo feo es como, pero ¿por qué piensa eso? Sí, sí, sí. Y ahí está, como el choque. Imagínate en las chicas, jóvenes, en los pibes que se deben dejar influenciar un montón por esos comentarios. Yo siento, qué bueno que no crecí, que tengo 29 y no tengo 15. Porque en ese momento te afecta todo mucho más. Te llegan a decir, gorda en ese momento. Olvídate. Si no sos muy segura de vos misma, que a esa edad no sos segura de vos misma. Imagínate. No, no, no. Igual el bullying antes se hacían más en persona, ahora también. O te llamaban a tu casa y hacían bullying. O sea, había muchas maneras de ser cruel también. Sí, qué loco. Sí. No al bullying. No al bullying. ¿Qué tienen en el programa de hoy? Hoy tenemos... ¡Ah! Hoy vienen invitados de God Talent. ¡Ay, qué bueno! Los que tuvieron botón dorado, los chicos de Córdoba, la Doctor Dance. ¡Qué lindo! Así que no sé si van a poder bailar, si nos van a dejar que bailen algo, les ponemos un cuartetazo. ¡Hermoso! Y bailen algo en modo cuarteto. Y nos sumamos con la bailar con ellos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, tenemos a ellos como highlight, digamos, del programa. Bien. Y después, bueno, vamos a hablar de todo, claro. Hoy es el día del ferrocarril, así que vamos a ver algunos informes del noticiero. Mirá qué bien. Hoy tenemos cancha a la tarde porque hoy juega Boca Racing, partido infinitorio, uno de los partidos más importantes del año. Mirá vos. Por Copa Libertadores vamos a estar transmitiendo. A partir de las 7 empieza la tarde. ¿Tú como muy...? Voy a la cancha, yo. ¿Hoy? Sí, ¿podés creer? Yo no soy del furbo. No, 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 no. ¿Y? ¿Pero vas a cubrir esto? ¿Puedes creer? Yo iba a ir a verlo nomás, a sentarme y a disfrutar de la pelota, ir y volver y decir, qué bueno, qué bien. Voy al cilindro, guau, guau, me voy a Avellaneda. Y no, voy a tener que hacer... Y llevada una camarita, de aquí estoy un microfonito. Ahora ya que va, Romestón, toma un microfonito y dije, está bien. Bueno. Está bien. Es trabajo. Está bien. Nosotros mañana tenemos a Flor Salort. Si quieren, se pueden sumar. Flor de Gineco. No, no, todo. Me encanta, me encanta, me encanta. Es lo más ella. Muy, muy capa. Bueno, ella habla de sexo, masturbación, todas sin tapujos. Así que mañana, a calzón quitado. En esa no sumamos. En esa no sumamos. Re, re, porque ustedes a veces cuando tengo un profesional, ¿viste? Muy seriote se inhiben y no parecen. No, no, no. Está muy serio el programa. Estamos solos. Me gusta Flor de Gineco. Qué lindo. Daniela me dice, yo te reagradezco que pongas subtítulos a los videos porque tengo problemas de audición. Por ahí te lo dicen porque no pueden escuchar bien, pero hay formas y formas. Totalmente, Dani, de hecho, cuando empezaron a existir las formas fáciles de poner subtítulos y no tener que... Yo siempre lo hago. Está genial. Aparte que quizás... Tienes problemas de audición justamente que es para... Digamos que eso sería lo que podrías criticar. Tal cual. Si yo no te pongo subtítulos y la música está muy fuerte, te reentiendo. Pero tienes subtítulos del video. Aparte también uno aprovecha quizás los momentos de colectivo de subte. Yo los videos jamás los escucho con audio. Por eso siempre... Y cuando hago historias, viste que estoy así, no pongo el subtítulo pero escribo todo lo que estoy diciendo. Entonces ya sabés, ¿no? Sí, sí. O sea, podés verlos sin sonido o no escuchar y... Así que vayan todos al Instagram de Lau a darle más amor. Más amor. Ahí está Flor. Ahí la estamos viendo a... Ah, no. ¿La estoy viendo yo acá o la están viendo ustedes? No, ahí está lo que aparece. Ah, ok. Todavía no. Ah, ya la viven. Ya pasó. Ah, porque acá está... Va con... Claro, con delay. Bueno, chicos, chicas, me voy. Mañana entonces Flor Salord. El viernes hacemos consultorio abierto y sumamos a Nati de Dina Guapi que es nuestra fiel oyente. Así que tenemos la primera invitada del público que me encanta esa nueva sección. Así que bueno, nos vemos mañana a las 11 en A Todo Hábito. Acuérdense, las dietas...